¿Qué ha habido receta? ¿Cómo están señores? Bienvenidos a un video de ProGamerManager Y bueno, me he dedicado a avanzar bastante en el juego para no traer así como que la continuación exacta Porque luego se torna algo aburrido, algo desesperante lo que ustedes digan Pero bueno, nuestro super jugador Osonin Lacapón Cambié de equipo, Raza, el equipo donde estaba no me gustó Y bueno, ahora voy a firmar contrato con Devilish Bonnage, ¿ok? Así que vamos a firmar el contrato y pues a ver cómo nos va, güey Creo que el equipo está bien, pero bueno Hay algunas acciones que quiero hacer antes de empezar Y es que en este equipo me voy a quedar, ya es el último equipo en donde voy a estar Y lo que he estado haciendo, Raza, es juntando dinero Como ustedes pueden ver, ya casi tengo 200 mil dólares, supongo que son Entonces supongo que este torneo lo ganaré porque ya casi, creo que ya casi soy platino Entonces esperemos poder ganar, pero bueno Vamos avanzando ya que estamos platino y todo eso tendremos nuestro propio equipo Y será como que el, será como que el siguiente paso Ahorita lo que quiero es que mi team sea el número uno y quiero, quiero llegar a platino Esa sería, esa sería la meta ¡Gánale! ¡Gánale! ¡Ay! ¡Me eliminó! ¡Chingada madre! Bueno, pues a ver se gana, a ver se pierde Me aplicaron la, la, la yuninha Que por cierto ahorita ya viene la, la copa mundial Ya va a empezar la copa mundial de League of Legends Y mis respetos Lo que, lo que quiero ver es que, que cantidad de gente se va a poner a, se va a poner a ver ahora la, la copa mundial, Raza Porque ese, los esports van creciendo cada vez más, cada vez los ve más gente Equipo balanceado, full AD, creo que ya estamos bien Cada vez los ve más, ve más gente, este, los esports Y yo creo que en algún momento, Raza, van a ser inclusive más vistos que un Super Bowl o algo por el estilo Si no, es que ya están, ya están muy cerquitas ¿No? ¡Me derrotaron! ¿Cómo? ¿Por qué, güey? ¡No mames! La, típico derrotado No, güey, ya está, ya está bastante No, y mi barra, mi barra del rey es hasta arriba Así que bueno, vámonos, vámonos a la cama Pero bueno, ahorita lo que voy a hacer es invertir en mi equipo ¿Tengo suficiente dinero? ¿Tengo créditos? Es que perdí, güey, perdí 10 mil en créditos Bueno, lo que puedo hacer para recuperar esta madre No, ver un stream no Podemos, vamos a hacer stream Vamos a hacer un stream de un FOBA Ya tenemos todo lo que viene, todo lo del gear ya tengo lo mejor Ya tengo la mejor casa, o sea, mi carrera es exitosa de la madre Como la de muchos jugadores, imagínense Ahorita hay una, hay un escandalillo por ahí Este, con una, ¿qué dice acá? Tome eso, ok, perfecto Hay un escandalillo bien cabrón Con una, con una jugadora coreana Lo estaba comentando ayer en la stream Pero lo voy a comentar aquí en video Hay una jugadora coreana, no me acuerdo como, como se llama exactamente A Timis o Aternis o una madre así Pero es una jugadora coreana de 17 años que juega Overwatch Entonces, cuando ella empieza a jugar y a competir Varios pro players la empezaron a acusar de que hacía hacks, ¿no? Que la vieja hackeaba que no era posible que alguien jugara tan bien como ella Porque usa pura Zarya en Overwatch Es un tanque Y su, y el win ratio de ellas que es de, de 7 de cada 10 las gana con, 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 ¿qué dice? Your team está playing for a master Verde, pero no tengo ni energía, güey Fuck, a ver si no la, a ver si no la perdemos, güey Ah, pero como que yo nomás voy a ver Ok, salieron victoriosos, ve estos güeyes, estos güeyes están buenos, eh Otro pedo Entonces, bueno, unos pro players los juzgaron Porque, este, porque decían que, que hackeaba, dos pro players decían que hackeaba Y que, que Blizzard debería hacer algo o algo por el estilo, ¿no? Pero aquí creo que se puede ¿Dónde está, güey? Aquí está, perfecto Este, aquí inviertes en el equipo Entonces aquí lo que podemos hacer es Eh, Team Leader and Become 50%, ok Aquí podemos hacernos dueños, ya no decimos dueño del equipo Y vamos a hacer, vamos a hacer unos streams más para poder comprar Ah, no, ya puedo traer la superestrella, ¿no? Si me alcanza Entonces, bueno, estos pro players acusaron a esta, a esta mujer de que, de que hacía hacks Y le pidieron a Blizzard que la investigara, ¿no? Y, y exigían y hacían escándalo y dijeron que si, que si realmente ya no hackeaba Que ellos abandonarían el área, el área del competitivo para siempre, ¿no? Que si van a salir Pues bueno Eh, en vista, en vista de todo esto La, la chava, la chava se pone a hacer un stream, ¿no? Se pone, se pone a jugar en vivo Vamos a, agarrar Aquí estamos, Upstart Tamá, pues no, no sé que sean estos güeyes, pero A ver este Ah, güey 89 O sea, ya, ya tenemos, ya tenemos un güey acá de, de alto, de alto pedo para nuestro team Ahora vamos a terminar el día con una ranked Entonces estos güeyes le dicen, le dicen a, a, a la comunidad que si, que si la chava realmente es buena que ellos se retiraban Entonces la chava hace un stream, por ahí, por ahí está el stream Uy, está, estos son de Glass Cannon Entonces, déjenme, vamos a meter por atrás, invadirles la jungla y vamos a jugar Vamos a jugar así, así normalones Hace este stream y la chava demuestra Mientras está jugando le están grabando a ella y están grabando al juego Para que no quede ninguna duda Y se ve la chava como juega, juega de una manera impresionante O sea, yo nunca había visto a alguien jugar tan bien un Pues es que se podría denominar shooter Pero realmente no lo es Porque es una combinación como entre, entre Smite con Counter Strike o algo por el estilo Eso es a mí más o menos lo que se me hace, lo que se me hace el, 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 el juego de Overwatch Y pues bueno, a estos cuates no les quedó más que, que, ok No les quedó más que, que disculparse Fíjense, tuvieron que disculparse y retirarse Por andar, por andar de hocicones, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que, que el machismo o algo así? Porque ahí fue el machismo entero yo creo De que no puedan aceptar que haya un pro player Pero sobre todo que sea mujer y que sea mejor que todos los que hay, ¿no? Entonces, es un caso, un caso curioso Si quieren por ahí búsquenlo, están hablando bastantito en, en YouTube de eso Muy bien Este persona hace que nuestro rango quede bien HD Es un caso muy sonado, lo pueden encontrar en YouTube Y, y se van a dar cuenta de, de, es una, es una locura Esa, esa, esa mujer la va a dar bien a jugar, mis respetos Que, ok, sin equipo tanque No, pues me van a, me van a matar, güey Y si jugamos muy defensivo No, yo creo que jugamos agresivo, güey Con estos güeyes, así mero A ver si le ganamos Porque creo que así con esta comparación Creo que así está, así está bastante, bastante cabrona Y bueno, ese no es lo único El único escandalillo que hay ahorita en, en, así como que en, en eSports y la madre Este, así como va creciendo También van creciendo los oportunistas Los güeyes que le quieren ver la cara, la cara a los jugadores Vamos a utilizar el pinche pony este Le quieren ver la cara a los jugadores Y ahorita igual hay un escándalo acá con es la de México, no sé qué Con es la de acá de Latinoamérica Donde no le está pagando a, a sus, a, a su personal o no sé qué Bueno, total ahí tiene, creo que van a, se van a meter en demandas O no sé qué, juega gente que corrieron y no le pagaron ¿Quién sabe, no? Por ahí ya saben la, la, las cosas, ¿no? Y lo hemos estado platicando Ay, como perdimos, güey O sea, todos nos ganaron Somos 10 piches malos, güey Da madre, es un pedo Por lo que yo, es un pedo ya subir a Platino Está cabrón, no, creo que es de estar juegui, juegui, juegui Pero bueno Hemos estado platicando a raíz de estos videos de ProGamer Sobre muchos, muchos teams que han sufrido este De consecuencias así de, de que los han estafado Los han extorsionado Y comentaba también en la de simple ahorita Yo estoy tratando de ayudar a un equipo que juega a Overwatch Precisamente Que se acaba de salir de su, de su equipo principal Se salieron todos para poder independizarse y jugar, ¿no? Hacer lo que a ellos les gusta Y yo los quiero ayudar en que en vez de que les anden viendo la cara Mejor se las vea yo, güey, ¿no? Así soy, el talampón No La idea es que, este, ayudarlos Y en vez de que alguien los esté chingando Y que les esté sacando dinero y todo eso Sino que el dinero se lo gane en ellos, ¿no? Porque cada México, México yo creo que es uno de los países Que tiene mayor oportunidad de crecimiento En los eSports Porque hay muy buenos jugadores De todas, de todas las, de todos los juegos Digo, yo los he visto No he comparado con los demás Cuando me ha tocado jugar con, con, con ProPlayers de Estados Unidos o cosas de esas Pero, pero he visto varios de México Que andan en los, en los top servidores de De, de, de De NA, ¿no? De Estados Unidos O se van a jugar a Europa, en StarCraft Cosas de esas, ¿no? Dices, güey, qué pinche oportunidad tan cabrona Tienen estos güeyes de, de progresar, ¿no? Dice, junta Dice, tu equipo te ha preguntado de participar Ajá, esperando que puedas O, más ambiciones y, ok A huevo El, 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 el vato quiere, el vato quiere Que yo sea acá, acá un pinche pro Vamos a ver, Profile, qué podemos subir Ok, ya tenemos más puntos Para subir Ah, mira esto, a huevo Esto ya está, pinche dominio Perfecto Ya estamos llenando las barritas Creo que ya vamos como al, como al 60% De todo Vamos a seguir jugando rankeadas Entonces, sí, bueno Me metí a ayudar a este team A ver qué pasa el próximo año La escena competitiva Overwatch apenas está empezando Este Y, pues, esperemos Que la, que la situación progrese, ¿no? Pero sí, hay muchos Que sí Robo con, con camisas O, por ejemplo En un team que me dijeron Están patrocinados Por una marca de headsets Y resulta que el manager O el dueño del equipo Pues un jugador necesitaba headsets Oye, ¿sabes qué? Es que el mío ya no funciona Y, pues, a ellos se los dan Por la, por la Por el mismo patrocinio, ¿no? Pues resulta que este güey En vez de dárselo Se lo quería vender O sea, barato Pero se lo quería vender Como quiera Y dices, oye güey No chingues ¿Cómo vas a, cómo vas a Querer vender este? Ok, vamos a jugar agresivo No tiene necesidad Y Vamos a meternos así O sea, ¿cómo puede ser Que se quieran aprovechar De, de este tipo de cosas En los, en los eSports, ¿no? Dices, güey Si queremos progresar En, en nuestro país Pues hay que, hay que meterle Entonces, a ver A ver si vamos cambiando La mentalidad Y sé que muchos de ustedes Pues les gustaría vivir De, de jugar videojuegos Ya sea como youtuber Streamer O, o patrocinado Por algún equipo chingón Y que sean pro players Y todo eso Ahorita hay un mexicano Igual que está En, en un equipo pro De, de Overwatch También Este, y está en el Top 200 del, del mundo Y es uno de los mejores Tanques que, que, que Que hay en el mundo Entonces dices No mames, es mexicano ¿No? Cosas que, que no la resaltan En vez de eso Por ejemplo Cuando, cuando se habla Mucho de Xbox Resaltan lo malo Que si nos invitan A nosotros los streamers A algún evento Del estilo Ah, que por qué Los invitaron Que si nos invitaron A que, a que por qué Los invitaron A estos pendejos A un live stream Si no juegan También O sea Se dedican más A, a echarnos Que a, que enfatizar Las cosas buenas Que tiene, que tiene La comunidad Que estos vuelos Jugamos igual No enfatizan Una de las cosas buenas Que tiene la comunidad Y pues vale Vale dig la situación ¿No? Es como que ¿Sabes qué? Puños Órale Es para progresar Es para ponerse reata Pero de que se puede Se puede Yo pensé que esta La teníamos ganada Sin problema alguno Bueno, a ver Vamos a ver Un streamcillo El pinche Verjackson Para que jale Pero yo creo que De los que Países de mayor crecimiento Y que tienen Una mayor oportunidad Este Y esto no solo Porque yo lo veo Sino porque me lo han dicho Las mismas Varias compañías Es México Entonces pues hay que meter La raza Hay que ayudar Ok, vamos a la cama Ahí no No me ayudó tanto El de este Porque Valió Valió Dick ¿Cuánto dinero tenemos? Tenemos 17100 ¿Qué podríamos hacer? ¿Saben qué? Voy a juntar más dinero Para tratar de De que esto mejore Sí, para tratar de mejorar el equipo Ahorita vemos ¿Qué más puedo hacer? No sé si pueda Si pueda contratar Otra estrella Imagínense estar ganando esto Por stream ¡A la madre! 4 mil 5 mil 6 mil dólares ¿Qué pedo? 7 mil dólares por stream 8 mil dólares en un stream A la perja Tanto por un stream Hay días que no los hago Digo, hay mujeres que sí los hacen Hasta por hora Que de repente llegan acá Güeyes cachondos bien locos Y con mucho dinero Y pum Le sueltan acá La pinche millonada Digo, esto la verdad Es que es una exageración Se mamaron Pero bueno Lo que voy a hacer Es seguir jugando Ranked A ver si vemos Si podemos pasar a Platino En lo que junto Dinero y todo eso Creo que es lo mejor Que podemos hacer Bueno Rosita Pues ya finalmente Después de Varias 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 Minutos No es cierto Después como un par de horas De jugar Ahora sí Somos Platino Finalmente No mames Para pasar a Platino Tienes que estar en el top 100 O top 120 Una madre así Y ya finalmente lo soy Está Qué camino tan largo Pero bueno El equipo que jugaba era oro Ahorita ya voy con un equipo De una liga súper profesional Entonces yo dije que no iba a salir Pero sí me tuve que salir Y ya firmé un nuevo contrato O bueno Voy a firmarlo Cobra eSports Team Contract Offer Y es de eSports Pro League O sea es la liga más alta De aquí de este juego Y ahora sí No mames Hay puro pinche güey Bien puto pro Y ya en esta liga Pues ya vamos a empezar a jugar También contraté un agente El cual supone que me tiene que conseguir Sponsors Pues para ver Qué desmadre Digo Según esto Este Según esto El agente debe conseguir Sponsors Pero La verdad es que ya llevo jugando Lo tengo contratado Desde hace ya bastantes días Y no me ha llegado nada Sin embargo Con el dinero Ya no he jugado Ningún torneo Voy a jugar Voy a jugar un torneo De Platino Ahorita a ver cómo me va Pero no he ganado Ni siquiera he ganado Un arranque O sea El pedo está tan cabrón Que el arranque Te la Te dejan ir Y ahora sí vas con gente Muy a tu nivel Entonces ahora las cojas Las cosas que escojas Este Importan bastante Porque para llegar Ahí usaba la misma combinación Y sin problemas Sin problemas Llegué a Platino Pero ahorita creo que sí Lo que escojas Es bastante importante Porque en cualquier momento Te pueden ganar Es como la quinta Que juego Y ya me están Gane y gane A ver si no A ver si no me descienden Maldita sea Gana Ok vamos a utilizar Otro pick Están ganando Con el mismo de siempre Pero aquí los equipos Están parejos Todos son de Average skill 90 95 Están entre Entre esos números Entonces está Está bastante Bastante cabrón No sé Para llegar a Número 1 Uff Yo creo que Que si te tienes que meter Un buen rato De rage Y que te enojes Otra vez me derrotaron Esto creo que es Mi séptima partida Del hilo Perdida Y eso pasa Cuando está rankeando Ese dice Eres terco Y sigue rankeando Y rankeando Y como quiera Lo único que está pasando En tu vida Es que estás Pierde Y pierde Y pierde Como todo un real puño No puede ser No puede ser cierto Que pierde Digo como que A rango 115 No está mal El mínimo Que he llegado Creo que es 94 Y ahorita bajas Subes Bajas Y así muy 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 poquito Entonces bueno Ahora vamos al torneo El premio son 60 mil Te da mil followers Y bueno 100 de experiencia A ver A ver como nos va No creo ganarlo Pero bueno Nunca sabe como Como nos va a ir Ya pasa De perdida la primera ronda Siempre la paso Es como México Pues me eliminan a la segunda Bueno Últimamente ya no Verdad Pero Pero generalmente Si pasa Vamos mi estimado Ni la capón Todas las manos hacia arriba Apoyándote como Goku Vamos ni la capón Vamos ni la capón Ya va a empezar su partida Ya su partida Le empiezan ganando Empiezan empatando Maldita sea Oh Le empiezan ganando Empatando Acabo de perder 20 mil dólares Para entrar Me pijé premio Consolación De perdido Exijo reintegro De perdido No mames No sé si le actualizaron Algo al juego Que haga Que haga Que todavía Que todavía Esté más cabrona La cosa Pero no mames No Este ya Este ya se puso Bueno Equipos sin tanque Pues no sé Normales Wey Vamos a tratar De llegar Por otro lado Tratar de hacer daño Pero se supone Que el wey Que escojo Tiene Tiene bastante daño Pero no sé Estos juegos Son tan raros Que todo puede ser Este Ay wey Ese sería otra vez O sea Aquí ya se puso Bien amargo Vean 3-15-3 Wey Super Soy un maldito Fever Y luego vean La barra del rage Está hasta arriba Wey Puta madre Entonces bueno Aquí lo que vamos a hacer Es Yo creo que tenemos Que invertir en el equipo El equipo no tarda En empezar a jugar Y ver en qué En qué parte La liga está Ok Aquí van a Van a tomar mi lugar Estos wey Ya son por eso Así que realmente No importa Porque en el equipo Que estaba Yo era el Por el doble De todos Y nunca jugué Wey Ay también perdí Wey Maldito sea Con la barra Mi barra del rage Ahora la mía Está así A full No mames La pinche barra Del rage Está dura Entonces Creo que podríamos Invertir En qué Wey En qué chingados Podemos invertir Ok Creo que aquí Podría invertir En el equipo Me falta un poco Pero Pero no hay problema Ahorita lo sacamos Y mi agente Wey Mi agente Le vale madre No me consigue Un sponsor No me consigue Nada Negro Necesito algo Para vivir Hombre No puedo streamear O sea Porque ese pueblo Que deja dinero Entonces vamos a ser Parte del equipo Si no tu parte Del equipo Te llega Una buena lana Entonces es lo otro Que pueden hacer Ya que estás en esta liga Porque creo que ya El juego Como que te atora O sea Llega un momento En el que ¿Sabes qué? Hasta ahí Ya no vas a crecer más Y ahora diviértete Con lo que queda del juego Entonces es como Es que Ya me lo terminé Ahora lo único Que quiero hacer es Que mi equipo Llega primero De la liga Pero no sé Si lo que requieran Es un coach O que chingados O para ayudarlos Porque pro players Tenemos O sea No vale la pena Contratar un pro player Para ellos Pues Realmente No es la gran diferencia We Mira Día 120 We El race de este we Está así a Jajaja Esa millón Se va a arrancar Los pelos Probablemente se arranque Los testículos En algún momento Y los mete a este referee Para pegárselos después Ya saben lo que pasa Ok Ya tenemos el dinero Ya vamos a invertir En el team Ándale team Tengo A ver Espérame Déjeme ver Y es por central Aquí viene cuánto Cobre es Estamos en cuarto lugar Ay Típico los de Estados Unidos Arriba Sí Típico juego hecho por gringos Es como en las películas Siempre tienen que llevarse Lo Lo mejor Del De este Pero bueno Vamos a invertir en el equipo Dice muy bien Team ownership This team Líder Have a great split Ok Ya somos Codueños Digámoslo así Ha sugerido un nuevo nombre Pagarás 30 mil créditos A ver el team Ajá El team líder Y ahora somos Team Yard Jajaja Típico Que nombre tan feo Para el team Verde Vamos a jugar Otra ranking No más A lo mejor Por ir con Comfort Peaks Tal vez tengo que ver Que es lo que realmente Necesita el equipo Aparte de que yo necesito Un milagro Para ganar No iniciación Ya la comprensión Del juego Creo que me ganó Creo que mi carrera Mi carrera En el ProGamer Manager Ha llegado hasta aquí Ya lo que sigue Ser Pepe Esa madre Podré descender No No desciendo Todavía Soy dueño De un Tigo Soy Soy medio dueño De un equipo Que no sirve Nada Vamos a ver Un stream Ahora lo que me falta Es subir la barra Del knowledge Sin embargo Mi monito Ya no sube En 95 Y por ahí he visto Llegan a 99 Juegos de 99 Y creo que los ProPlayers Andan en 120 Una madre así Entonces no me explico Por qué yo no puedo subir O sea ¿Cuál es el problema? Mi estimado La capó No tienes sponsor Siempre pierdes El arranque Si tu equipo Está en cuarto lugar O sea Creo que mi vida Mi vida como ProPlayer Acaba de llegar A su fin Mis estimados Dice ¿Tu team te ha preguntado Quién discutir Un nuevo contrato Se lo va aparentemente Del team? No puede A ver O sea Ya me bajaron Me bajaron Mi contrato No A ver Vamos a escoger Un campeón Y luego Eso ¿Qué? A ver Este que se ve Acá Bien Pinche O sea Nunca lo he usado Si gano Sería el Pinche Colmo Según yo No dice Engage No Iniciación Ok Esta se ve Prometedora Esta se ve Prometedora Raza Puede ser Esta la buena Puede ser La que finalmente Gane Y si no Pues Es hora De pegarme Un puto Tiro Y ahora ¿Quién Podrá Ayudarme? Team House Por Diez mil Wey Dice Dejarás Tu vieja vida Y te retirás Como jugador Para volverte En manager No sé Raza Que sigue Ahora si Que estoy Estoy tronado Como streamer Soy exitoso Como jugador Profesional No tanto Esto Esto se me hace Este me hace Un reflejo Un pequeño reflejo A mi vida Pero bueno Raza Hasta aquí voy En este video Ustedes Díganme Que procede Si nos vamos Ya de una vez A Si su madre Debo de ganar Si nos vamos De una vez A A hacer un equipo Pues si ya Dejaré morir A pro gamer manager Ya finalmente Por la paz Sin iniciación Escoge el focus O sea No puedes Focusear A nadie más Vamos a poner Invadiendo Su jungla Ya no tengo Ni idea Que chingados Hacer Y luego No juego Con mi equipo Una victoria Ha caído La victoria Subimos un ching Que bueno Tenía miedo De que Me echaran A perder Y me bajaran Ahora Bueno Rasita Yo soy No te olvides De dejar tu like Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Que chingados Gracias por ver el video.